Hola amigos de YouTube, yo soy Jules, otra vez con otro video del Deportivo Arepa señores Y lo primero que voy a hacer es buscar a Carlos Baca señores, ahí está, hola Carlos Baca ¿Cómo estás? Buah, está muy barato, ofertar 900 señores, 900 monedas, Carlos Baca se fue así Buah, Dios mío, Falcao es muy caro, Dios mío, jugadores muy buenos, Ibarbo también es bueno, 5 mil Por Ibarbo, ah, Dios mío, es un buen jugador pero todavía no se dejo tantas monedas Algunos me dicen que sí, que compre monedas, por ejemplo esto está 4 mil 400 James, Ibarbo, Dios mío, hay unos jugadores que son muy difíciles de conseguir amigos Porque bueno, les prometo que voy a conseguir monedas pero todavía no, estoy muy pobre Necesito plata, ay amigos, porque sí, es importante conseguir mejores jugadores colombianos Como Cuadrado, etcétera, etcétera, ahí está Cuadrado, miremos el precio, 26 mil, James 49 mil Bueno, ya les hice caso y compré a Carlos Baca señores, que debería estar llegando ya Porque está muy rápido señores, vencido, muy bien, asignámoslo al club, muy bien Se dio 18 mil monedas señores, no más, no más, no más Vamos a ver cómo está la plantilla del Deportivo Arepa La cambié un poquito señores para usar dos volantes de contención Será un equipo muy bueno en contención, que sean Mejía y Carlos Sánchez señores Vamos a aquí, bueno, aquí hay unos errores, porque mis volantes ofensivos, inclusive mire que pavón ahí de ofensivo Y la química sigue al 100, a pesar de ese errorcito ahí Pero bueno, ya que está Carlos Baca, vamos a agregarlo aquí Bueno, aquí hay unos jugadores que están que salen, Ochoa no me ha ido bien con él, Marín tampoco Bolívar sí lo voy a dejar, porque necesito otro volante de contención Y Cardona, pues, no, ese sí se queda, Cardona me ha ido bien Bueno, ahí está, bueno, y Teo señores Bueno, a Teo seguramente también se va a vender, porque ya tengo muchos delanteros Así que, lastimosamente, bueno, Cuero me ha ido muy bien Es un gran jugador Pero vamos a darle la oportunidad a Carlos Baca, a ver cómo le va Pero Cuero, lo quiero de suplente, porque es que es un jugador que me puede cambiar el partido prácticamente Bueno, antes de los ofensivos tenemos a Mayer, Cárdenas, Quintero, Loboa y Vargas ¿Qué tal este equipo? Señores, cada vez va quedando mejor Repasemos Ospina, señores, Zapata y Franco Arias y Balanta, es mi defensor izquierdo porque no he encontrado ni a Zúñiga ni a Armero, que es el que quiero ahí Yo no quiero a otro ahí Tengo de volante de contención a Mejía y a Carlos Sánchez Tengo a Guarín Tengo a Dorlan acá Bueno, a Dorlan no sé cómo le vaya acá Tiene buen ritmo Tiene tiros ¿Sabe que sí vamos a probar a Dorlan ahí? ¿Qué tal que le vaya bien a Dorlan ahí? Y porque, bueno, ahí podría ir Cárdenas Pero, bueno, tiene buen ritmo Cárdenas, vemos Pero, bueno, ¿ustedes qué opinan de este equipo? El único plateado ahora es Mejía y Arias Pero este equipo está bueno, está muy rico Creo que Jan May, de la Liga Colombiana, creo que solo está Mejía Dios mío, está muy internacional Bueno, ahora que lo pienso Se me está ocurriendo no vender a estos jugadores Sino hacer otro equipo de la Liga Postobón como tal Solo de la Liga Postobón Que sea como el Deportivo Arepa B O algo así No sé ustedes qué opinan, amigos Pero si están de acuerdo, pues Me avisan, Salme Y, pues, bueno, amigos Ustedes me han pedido partidos completos, señores Así que les voy a dar este partido completo, señores Para ver si ganamos la Liga Ya que en el capítulo pasado no pudimos Y les muestro este equipo José Loefe Vea, pues, Química 100, nivel 82 de la Liga Francesa Ay, Dios mío, estos equipos Siempre dan algo de miedo, señores Pero no importa Eh, el Deportivo Arepa No le teme a nada No le teme a nada, señores Si nos vamos a enfrentar, pues, bueno Por eso les voy a dejar todo el partido Vamos a ver cómo vea Tu sensor Kinex Ay, tengo que desconectar ese sensor Kinex Ahí está Deportivo Arepa contra José Loefe FC, señores FC, el partido Y vamos a empezar de una vez Ultra defensiva porque ¿Por qué la juego ultra defensiva? Porque a veces te pueden jugar con jugadores rápidos Eh, y eso es muy común en el FUT15 Que te, que te, que te cojan con jugadores rápidos Hacerte gol Ustedes lo vieron en el capítulo pasado Entonces hay que jugar defensivo No irse a tan a la loca, señores Y bueno, aquí la vez La vez Y que pide paso para Maxwell Maxwell, dale No, no dejas Arias Arias, vamos Muy bien, Santiago Arias Qué buen jugador Santiago Arias El paso para Uy, un poquito de lag Uy, un poquito de lag Odio la lag en estos En estos Ay, ¿por qué? Mira, si ves, me pongo a hablar Y no paso bien el balón Ahí está No, que se vengan Vamos, muchachos Ustedes están defendiendo bien Estoy con la titular Estoy con la titular Muy bien, Carlos Sánchez Qué buen defensor es Carlos Sánchez A mí me gusta Les voy a dar mi truco De la defensa Si no me hacen el gol acá Si no me hacen el gol acá Les doy mi truco ¿Les parece? Bueno Les cuento El truco mío Para la defensa Otra vez la latencia Dios mío No más latencia Bueno, mi truco para la defensa Si me lo dejan contar Ahora sí Mi truco para la defensa Es que los volantes de contención Bajen a ayudarle a los centrales No me dejaron entrar acá ¿Para qué? Para evitar que nos jueguen a las paredes ¿Cómo hago esto? Pues bueno Pongo el control Pues primero Yo no lo tengo en automático Que me haga el cambio automático Sino manual O semi-automático Que solo me cambia cuando hay centros O cosas así Y lo que hago es Siempre escojo al jugador A uno de los volantes De contención Y vamos, vamos, vamos Guarín Pégale, guarín Pégale, guaro Pégale, guaro ¡Ay, palazo! Dios mío Dios mío Casi, casi, casi Bueno Como les sigo contando Entonces Escojo a uno de los volantes De contención Y Y que ¡Hola, guarín! Bien, pégale, guarín Que tú le pegas duro ¡Ah! Ahí está gol, ahí está gol ¿Pero qué pasó? ¡Oh, Jackson! Un poquito de lag, señores No me han dejado contarles el secreto Es que el partido está muy bueno ¡Atención, que viene Jackson! ¡Hazle a mi hijo! ¡Apa, bondorla! ¡Pégale, mijo! ¡Ay, el defensa! Ahí estaba David Luiz Bueno Les contaba Mientras cobro el tiro de esquina Que Entonces cojo al 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 defensa de contención Y lo Mando a que quite el balón Mientras Los Defensas centrales Esperan De esta manera Si me hacen una pared Me sacan al defensa de contención Y están los centrales Bueno, tiros de esquina Que lo cobre guarín ¿No? Que es el que mejor precisión tiene Dios mío Es un buen jugador Qué buen jugador Me ha salido guarín No ha hecho goles Pero bien Cobra bien Toca cogerle más el tiro A los tiros de esquina Pero el partido Le estamos dominando El Deportivo Arepa Con toda clase ¡Vole! ¡Ay! Yo a veces tengo ese problema Y me pongo a molestar Cuando me está yendo bien En el partido Y me pongo a hacer Filigranas Y pendejaditas Y después termino perdiendo Miren Santiago Arias Cómo va a recuperar Bueno, en ese caso Una cosa es defender por el centro Cuando defiendo por el centro Defiendo Como les conté Con el volante de contención Y cuando ¡Bien! Guarín Qué bien Estás de figura Bueno, cuando es por las bandas Sí me toca con el lateral Y esperar Y como vimos ahí Espera Esta técnica No es totalmente efectiva Porque si no No perdería ningún partido A veces Pues como soy humano Cometo errores Señores Cometo errores Pero en el momento Vamos bien El Deportivo Arepa Si gana este partido Quiero narrar este partido Porque estoy jugando Y cuando estoy jugando No lo agarro mucho Me concentro mucho Muchos de ustedes me dicen Que haga partidos en vivo Los puedo hacer De series que no tengan Que ver online ¿Por qué? Porque para hacer en vivo Tengo que transmitir Y mi conexión De 10 megas de claro No me va a dar Porque en Colombia Solo nos dan Un mega de subida Entonces imagínese yo Con un mega de subida Jugando online Y transmitiendo No se va a ver La calidad del video Va a ser pésima Y va a haber mucha latencia Como aquí Eh, cosa Bueno, igual era fuera de lugar Pero Uff, Dios mío Esta latencia me marea Me marea Sí, chéveres Me marea Entonces, bueno Les contaba eso Entonces seguramente Haga un Un partido ¿Qué? Un partido En vivo No, no, no No Dios mío Este mal le pegó Re mal Señores y señores Qué mal le pegate Ah, bueno Pero aquí te traje Ahí está Ospina Sandavel Que está decapitando El equipo Es que el tipo Es un duro Ospina Eh, entonces Les iba contando En vivo de pronto Puedo hacer Un partido amistoso O salvando a Millos De pronto Un buen episodio En vivo ¿Ustedes qué opinan? Pónganlo en los comentarios Seguramente en los cuadrangulares Eh, ponga algo en vivo Para ver cómo Cómo le Cómo podemos hacer algo en vivo Yo tengo un canal en Twitch O por YouTube No sé por cuál quieran verlo Pues el de Twitch Casi nunca lo he movido Eh, y bueno Les cuento que estuve viendo Sus comentarios Sobre carrera de un jugador Y me llama la atención El problema es que Tantos programas Y me voy a demorar Para sacar capítulos De otras series Como esta Como Salvando a Millos Entonces Eh, los videos Que tengan más likes Pues les voy a dar Más prioridad Entonces por ejemplo Si Salvando a Millos Tienen muchos likes Pues les voy a dar Mucha prioridad A esos videos Eh, pero también Voy a pues hacer el video Del modo carrera De jugador Aunque hay un modo Que me gusta mucho Que es el modo club Es ahí, atención Vamos Gorin Vamos Guaro, Guaro Pégale Ah, ya casito El jugador se me está Empezando a cansar Y ya no le pega tan bien Ay Dios O sea, como ya hemos Entonces bueno Como les iba diciendo Eh, hay un modo Que se llama el Clubes Pro Donde creas tu jugador Como el modo carrera de jugador Pero creas un equipo Un equipo Y juegas con más gente Entonces pues podría Jugar Si ustedes tienen el FIFA 15 Y Xbox One Que es la consola Que tengo yo Eh, entonces pues Pues seguramente Seguramente que Eh, si pueda Por culpa de la clavote Bueno, seguramente Eh, puedan jugar conmigo En ese equipo Y armar un equipo colombiano Un equipo A ustedes saben que En este canal pues Estoy enfocándole A hacer mucho contenido Colombiano Eh, gracias a todos Los que me están apoyando De paso Ya que Ya que me dejan hablar Eh, porque Por lo general En otros episodios No me queda tiempo Me queda tiempo Para los comentarios Y eso Entonces Eh, tengo esas ganas De hacerlo Inclusive ya tengo Algunos jugadores Eh, preseleccionados Para hacerlo Y podemos pues Eh, les voy a tener preparado Un capítulo de eso Y si les gusta Pues me dicen Y hacemos más También De Halo Voy a hacer alguno Que otro video No van a ser Como series Tan organizadas Como las de FIFA Que hago series Así como planeas Si no, yo creo Que va a ser más Improvisado Lo que juegue Y ojalá les guste Vamos, Guarín Que ha sido la figura De este partido Pero ya se está cansando Dios mío, Guarín Pero yo creo Que este partido Lo tengo que ganar Lo puedo ganar Si no Nos desconcentramos Si hacemos las cosas Como tienen que ser Vamos a ganar Señor Este equipo Que todavía No me exige mucho Pero bueno No hay que dar Confianza Vamos, Vaca El rumiente del gol Vaca, vamos Vamos No dejo pasar Pero que Jackson Jackson Es tuya Jackson Eso es gol Eso es golazo Golazo Gol de Jackson Martínez Y bueno Quería hacer Rastastastas No me salió Me salió Fue como un Rastastastas Con mezcla de disco Ay, ahí estaba Jackson Errores de la defensa Ay, señores Bueno, que pena por mis rivales Pero yo si dejo Por lo menos Dos repeticiones del gol Que bien por Jackson Señores El Deportivo Hora de pasar Que al título De la novena Conseguimos el título De la décima Y conseguiremos el título De la novena De la novena Ahora que estamos en Navidad La novena Diagnaldo Señor Novena Que rico la Navidad Con Natilla Y eso Se fue Cavani Y eso es lo que a mi me molesta Que juegan a esos jugadores A velocidad Pero como me dimos cuenta Si ven Que estuve con Sánchez Ahí bloqueándole Entonces Arias no fue a presionarlo Entonces fácilmente No me pudo sacar A veces no es tan fácil hacerlo Porque tienes que pensar rápido Y a veces los reflejos No dan Sobre todo a estas edades Que ustedes dicen que tengo Y es que estoy viejo Parece el Colmoney Porque tuviera voz de abuelito No sé Se acaba Se ve el primer tiempo Vamos a saltarnos rápido Vemos que la posición La tenemos No les hemos dejado hacer Un tiro al arco Este partido Es nuestro señores Ahí está Y que bueno Le ha ido Bueno He jugado toda la banda Con Guarín No le ha dado la oportunidad Vamos a ver si jugamos Un poquito más con Dorland A ver como le va De volante Ya les había contado Que voy a hacer La El Deportivo Arepa B Ay Odio cuando me pasa esto Entregué mal el balón Por ejemplo Si ven Ahí no tengo tiempo Para cambiar Al En serio En la vida real Es muy buen jugador Ahí está El Berracolac Pero no por eso Le voy a echar la culpa Al centro Señores Bueno Hay muchos de ustedes Que les gusta mi manera De jugar Hoy les he dado Tips de defensa Después les daré más Videos de tutoriales A veces no me gusta Hacer mucho Porque Ya hay mucho En Youtube De eso Entonces Me gusta hacer más Explicar las cosas así Eh Espontáneamente No Ustedes saben Ah Bueno Ahí la tiene Uy Robamos muy bien Ahí está Martínez Pégame Ay Casito Tengo que perfeccionar Ese tiro lejos Seguramente con James Lo hago Bueno James es muy caro Yo sé Lo puedo pedir en préstamo Pero yo lo quiero pedir En préstamo Solo cuando sea Realmente necesario O sea Ya Pues cuando estemos En una temporada más Larga Ay atención Cuidado Sale Ospina Señores Nada que nos hacen Un tiro al arco Pero no hay que confiarnos Ay 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 Lo primero que digo No hay que confiarnos Muy bien Recuperar a Guarín Que partidazo ha hecho Guarín Señores Ha corrido Con lag Sin lag Uy Se le iba Ya está cansado Guarín Pero bueno Será que lo cambio No lo cambio Les cuento algo aquí Del ultimating Si tú usas un jugador Un tiempo Medio tiempo 15 minutos Pues vas a comer contratos Entonces por eso a veces Al principio yo si cambiaba jugadores Porque pues Ah Décima división Y no hay problema Pero últimamente he dicho Bueno pues Cambiar jugadores A veces me preocupa eso Que pierda dos contratos Por un partido Y sobre todo cuando lo voy ganando A veces yo he hecho cambios Cuando el partido está perdido Lo necesito Vamos a darle a Guarín A ver qué pasa Bueno ¿Cuál es la contraparte de eso? Pues que Guarín se me va a cansar mucho Y para el próximo partido No va a dar Ya mire Ya no está dando Aunque si fue pésimo Pase de Álvarez Balanta Sigo en la búsqueda De un lateral izquierdo Pero quiero que sea Armero o Zúñiga Quiero hacer la selección Colombia Quiero hacer Y bueno Algunos de ustedes me han dicho también Que si el Deportivo Guarín ¡Ay atención! No, 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 no No, 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 no Señores Qué miedo Hay que hacer el otro Hay que hacer el otro Muchachos Nada Si eso me pasa por hablar Eso me pasa por hablar Vamos, vamos Mijo Vamos Vaca Ay, qué bonito Vaca Bueno, Vaca no ha salido mucho en el partido Pero vamos Guarín no se dejó sacar Él no se deja sacar con filigranas Oh, lag Lag Bueno, se lo ha sacado Muy bien Salió la filigrana Salió Está aquí Salió también Ah, venían aquí los dos No, ya Guarín está cansado No tenía muy buena respuesta ¿Por qué el equipo está tan arriba? Yo lo tengo en defensivo Dios mío Ay, la casete Se viene la casete Que no, que no Bien, bien, cuidado Si bien, lo esperamos Y no le vamos como locos Si le vamos como locos Nos hace la pared Y nos deja grogis Eh, un cambio de frente Porque aquí hay muchos jugadores Al primer toque También me gusta jugar mucho Eh, cuando tengo jugadores cerca Señores Ahí está Mira, primer toque Como los vamos enredando Así jugamos conmigo Ay, yo odio cuando me pasa eso Y ahí viene Pero él tampoco tiene opciones Bueno, les iba diciendo que muchos Bueno, no, muchos Por ahí algunas personas Me han dicho Jules, pero si el Deportivo Arepa Es la representación de Colombia ¿Por qué juegas con la camiseta de millonarios? Bueno, pues por ahí Una muy bonita La camiseta clásica Pero me parece que ustedes Tienen algo de razón Y... Ay, no, no, no No, no, que no Uy, que mal le pegó Menos mal Bueno, yo creo que sí Voy a hacer un cambio, señores Guarín está muy cansado Y no me está dando Sobre todo un cambio de formación ¿Será que nos vamos defensivo? Ustedes que dicen Dios mío Solo tengo 20 segundos Para hacer esto Nunca he hecho esto De cambiar formación Bueno, es que ustedes nunca han visto Pero ahí No la voy a cambiar Más bien cambiemos Eh... Ah, bueno Acá Guarín Pavón Guarín está muy cansado ¿Será que lo cambiamos? ¿Quién tenemos? Lobo, Cárdenas Quintero Quintero se va por Guarín Pero es que Quintero juega más de central No sé si puede aguantar el ritmo No, vámonos así Vámonos así, señores Vámonos así A ver, démosle Ojalá gane, señor Donde pierda Por culpa de que Guarín está cansado Miren, déjemos la repetición Déjemos la ver Para que veamos ¡Uf! Se me pide pasada Volviendo al tema Es que a veces me voy por las ramas Yo creo que Cuando hago estos partidos así Sin editar después del video Pasa esto Me voy por las ramas Eh... Ay, por estar pensando Dios mío Me demoré Me demoré Atención No, no Bótala 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 Bótala, Guarín El Adorla Bueno, Álvarez Vamos, balanta 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 Vamos No, no Quítale bien Les decía Bueno, ya Más tranquilos Les decía que mucha gente me dice Pero si es la representación de Colombia ¿Por qué juegas con la camiseta de Millos? Entonces, es buena idea Y como pues últimamente quiero El Deportivo Arepa quiero Que sea pues bien colombiano Eh... Hay dos opciones O tener dos clubes Como Millonarici Nacional O algo así Pero... Me gusta más que... ¡Uy! Me lo llevaba a falta ¡No, no, no! Que no Voy a robársela ¡Róbársela! ¡Ah! No le cobraré la falta ¡Qué bien! Nos vamos Entonces lo mejor es Eh... Ahí está No están fuera No están fuera ¡No están fuera! ¡Ay! Me sacó el arquero ¡Eso es gol Jackson! ¡Eso es gol Jackson! ¡Golando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hágame el favor! Ultimate Team ¿Por qué me haces esto? Yo me merecía ese gol Me lo merecía ¡Ah! Dios mío Muchachos Me estoy yendo por las ramas Me voy mucho por las ramas Hablando de ramas Eh... Hay mucho jugador tronco por aquí En este club Pero voy a hacerla El Deportivo Arepa Eh... ¡Ah! ¡Lac! Desgraciado Me hiciste sacar tiro de esquina Entonces La opción que he pensado Es que igual El Deportivo Arepa Se va a seguir llamando El Deportivo Arepa Pero voy a tratar De que sea más parecido A la selección Colombia Entonces El uniforme local Va a ser el amarillito Pollito Pues no sé ¿Ustedes qué opinan? Pues Los hinchas de millonarios Pues ya tenemos La serie salvando a millos Entonces espero Por ahí no se molesten No creo que deberían molestarse ¿Para qué? No señores Ustedes saben que en este canal Yo hablo mucho Sobre la tolerancia Y sobre la paz De los estadios Señores Eso es falta Muy bien Menos mal No pasa nada No hay nadie Ya es que tengo Todo el equipo abajo Es que lo tiene todo arriba No hay nadie abajo Pero ahí corrió Dorland ¡Ay! Dorland Te hubiera ripitado Madre Dorland Ah bueno Ahí está Carlos Vaquita Señores Carlos Vaca Que no ha hecho mucho Ahí va Corrió Carlos Vaca Ah no Es Jackson Vamos Jackson No la pierdas ¡Ay! Desgraciado Es que No es problema El video Cuando se traba Así es el lag Bueno Se lo sacó Jackson ¡Pigale Jackson! ¡Pigale! ¡Oh lo tiene! ¡Oh qué rico! Cómo se lo sacó ¡Ay! Ese es mi problema Me pongo a hacer pendejadas Y no sale Entonces ¡Ay! No, 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 no Este partido es nuestro Señores Y es Ese era el otro gol Señores Ese era el otro gol Sacaba Lanta Papapapapapalanta Sacaba para Dorland Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Pero Jackson... ¡Ay! Se la ganó David Luiz. Es que David Luiz es buen central. Es que él tiene buen equipo. Y tiene química en 100 también. O sea, no hay que olvidarlo, señores. La lag ayudará. Odio los partidos con lag. Y tras de que es complicadísimo. ¿Qué pito? ¡Ay, tan nena! ¡Ay, ya! ¿Qué calmados? ¿Qué pito Tony Stark? ¿Qué está pitando el partido? ¿Un poco calmo? Tony Stark viejo. No sé qué pito. Es que falta, mi favor. ¡Falta eso, papá de ese jugador! Porque no le dieron emulsión de Scott de chiquito. ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¿Qué no? Berratti. Berratti, Berratti, Berratti. ¿Yo por qué conozco a Berratti? Ah, ya me acuerdo. Cuando hacía videos de FIFA World Cup, jugué con Italia una vez y era Berratti. ¡Ay, señores! Un saludo para todos los que siguen este canal desde esta época. ¡Se va a acabar el partido! ¡Todos para abajo, mijo! ¡Todos para abajo! ¡No, no, no! No me van a hacer el gol en el minuto 90. ¡Fuera el lugar! Señores, vamos a quedar campeones. ¡Vamos a quedar campeones! ¡Vamos a quedar campeones! ¡Campiones! ¡Campiones! ¡Vamos a quedar campeones! Y yo perdiendo tiempo soy un desgraciado. ¡No mentiras! ¡Saquemos! ¡Vamos! ¡Campeones! ¡Campeones Deportivo Arepa! ¡Arepaixion! ¡Arepaixion! ¡No, miren! Ni siquiera qué va a hacer. Son los gols ni aquí ni en la China, señores. Ni aquí ni en la China esos gols. ¡Hágame el favor, señores! ¡Ya cansito! ¡Saca que hago tiempo! ¡Saco! ¡Hago tiempo! ¡O saco! ¡Saquemos! ¡Ya acabó! ¡Campeones! ¡El Deportivo Arepa! ¡Pero celebres, muchachos! ¡Que quedaron campeones! ¡Quedaron campeones, señores! ¡Quedaron campeones! ¡Ay, estuvo muy bueno, señores! Bueno, yo creo que es hora de leer los comentarios de lo que ustedes me han escrito en... Yo leo los comentarios, no sé si se han dado cuenta, de las series. O sea, en Deportivo Arepa leo comentarios de las series. Entonces, bueno, vamos a ver. Y leo los primeros. O sea, el que comente primero, sale primero. Va a llegar un momento en que no alcanza a leer todos los comentarios. Así que, bueno, esperemos a ver qué. Bueno, dice Rafael Artigas García. Haz una plantilla con jugadores de la Liga BBVA. Bueno, puede ser. O el jugador del partido, Jackson Martínez Abaca, no le fue tan bien, pero bueno, no importa. Esos goles que se... Dice Jeff. Yeah, baby. Esos goles que se sacan a todos después de una empatada y sí queda piedra. Pero bueno, menos mal fue con un colombiano. Sí, ya se da piedra. ¡Soyores! ¡Tú te lo ganaste! ¡Oh, Canel Deportivo Arepa! ¡Felicidades, ganaste 3.000 monedas! ¡Yeah! 3.000 monedas. Bueno, aquí les voy a dar esta imagen porque voy a seguir leyendo comentarios para que no vean más cosas. Dice Luis Guerra. Comprate Ibarbo y a Farid Díaz. Bueno, Farid Díaz no lo conozco. Vamos a buscarlo ahorita. Andrés Santiago Sepúlveda Torrijos. Ah, haz una carrera de jugador. Bueno, ya les comenté. Voy a ver. Alejandro Navarro dice. No hay nada más divertido que disfrutar un video de Jules CDF. Por cierto, sería épico que jugaras Grand Theft Auto V de Xbox One o PlayStation 4 con subs. Si tienen Xbox One, podemos jugar Grand Theft Auto V. Lo que pasa es que, como les digo, me voy a quedar sin tiempo para tantas series y los videos se van a demorar y ustedes me dicen videos más seguido. No sé. Opinen en los comentarios. Para mí, pues, a mí me gusta jugar. Para mí lo de menos. Sebastián Muñoz dice. Jaja, tus hinchas areperos siempre te apoyan. Y sí, eres grande de 1.75. Ah, por el chiste que cantaban el video pasado. ¿A punto de ganar el título? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues, salúdame. Hola, Sebastián. Ahí está. Se nota que gané el título. Y dice. Qué bien juega Sebastián Castañeda. Saludos, saludos, Sebastián. Otro, Sebastián Tocayos. Diego Fernández dice. ¿Compre Ibarbo? Vale. Voy a intentar comprar Ibarbo, pero ya les comenté. Mi objetivo es tener a Cuadrado, y a James y un lateral izquierdo. Luis Palomino dice. Lo único malo de Carlos Baca es que solo tiene dos estrellas de filigrana. Buen video. Fuerza Arepa. Sí. Y a mí me gusta hacer mucha filigrana con los delanteros y eso puede ser un problema de Carlos Baca. No me hizo mucho en este partido. Esperemos que después le vayan a ver. Nicolás Urtado dice. Jules, creo que deberías dejar más partidos completos o hacer un video en directo. Gracias por los videos. Bueno, Nicolás, ahí te comenté por qué lo hice así. Carlos Briceño Herrera dice. Pues sí, ya me le aprendí el nombre. Ah, no, ahí lo escribió. Muy buena esa arepa del lateral izquierdo. Puedes meter a Mosquera y tratar de ubicarla, de buscar la victoria. Bueno, ya está bien. Voy a tratar a ver qué pasa. Y Juan Pepa Teñueve dice. ¿Qué arepa? Ese food. Epresión, señores. Bueno, voy a dar el video aquí, señores. Es un poquito largo, yo sé, pero voy a tratar de hacer videos más seguidos, más seguidos. No se les olvide dejar su like. Así me apoyan mucho, en serio. Compartan el canal a sus amigos para llegar a más suscriptores. Pues para que yo pueda crecer y pueda hacer más videos, amigos. Y denle like a ese video. Suscríbanse, por favor. Y ustedes saben que yo estoy atento a sus comentarios. Los leo casi todos, creo. Entonces, amigos, esto es todo por el video de hoy. Sigan siendo chéveres, Julio. Esto no rima. Chao.